Alegre la mañana, en nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y entrenamos la aurora, saludamos con gozo de la luz que nos llega, resucitada, resucitadora. Alegre la mañana, en nombre de Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche que el Señor esté con ustedes, para celebrar dignamente estos santos misterios, humildemente pidamos de nuestro Dios su perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabra y obra cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis en envidia y no alcanceis nada. Os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, no sabéis que amar al mundo es odiar a Dios. El que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No en vano, dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios. Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios acercará a vosotros. Pecadores, lavados las manos, hombres indecisos, purificaos el corazón, lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo. Que vuestra risa se convierta en llanto, y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Palabra de Dios. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme, emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracón que devora, Señor, y del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Tu palabra me da vida, convivo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu gracia, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron la Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús, la lección que nos da hoy en el Evangelio, es el no buscar puestos para sobresalir sobre los demás. No tratar de hacernos más importantes que otros. Porque eso es parte de lo que llamamos soberbia, es parte de lo que llamamos también el orgullo. Personas que quieren sobresalir con altos puertos, porque eso les da importancia. La importancia no debe venir de lo que somos ante los hombres. La importancia tiene que ser cuán altos estamos delante de Dios. Cuán grandes somos. Por eso nos dice el Señor en el Evangelio que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Quizás las personas que son grandes ante el mundo son pequeños ante Dios. Y aquel que se hace pequeño ante Dios, ese será grande. Toda la importancia, toda nuestra dignidad debe venir de las cosas que nosotros hacemos ante Dios. Al final, Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos va a recomendar. Lo que podamos nosotros ser ante los demás, esa importancia no tiene nada ante Dios. Y por eso, en nuestro juicio final, quizás nada de eso cuente. Cuando nosotros hablamos del orgullo, tenemos que pensar en lo opuesto, lo que es la humildad. Y la humildad es la virtud que más debe sobresalir en una persona, en la persona que sirve al Señor. Eso es lo que debe distinguir al verdadero discípulo de Dios. San Agustín decía que tres cosas deben sobresalir en un verdadero discípulo, en un verdadero hijo de Dios. La primera, la humildad. La segunda, la humildad. La tercera, la humildad. Si esa es entonces la enseñanza de un gran santo de la iglesia, algo que vemos también en la persona de Jesús, que pide que lo imitemos a Él, que es humilde y manso de corazón, que podamos nosotros poner en práctica esa virtud para entonces ser grandes ante Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Amarte solo a ti, Señor. 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 de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí vida inmortal en tu reino, Señor. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar estos misterios con debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones recibidos los bienes ofrecidos para tu gloria, nos obtengan la salvación por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria en el cielo. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, que no es como un Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, que van a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Dios me lo bendiga. Amén. 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 Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concedenos a alcanzar la salvación eterna cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Vayamos todos en la paz del Señor. Amén. Demos gracias a Dios. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Padre Mías del Cielo, si en mi alma hay dolor, Yo busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Y ya te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.